Hola a todos, soy Alice. Hoy voy a estar dibujando a Kokomi del Genshin Impact mientras les explico un poquito más detalladamente mi proceso de dibujo, incluyendo mis métodos, teoría del color, consejos, tips y demás. Primero, yo una vez que tenía recopiladas todas mis referencias, hice varios dibujitos pequeños como miniaturas para lo que vendría siendo el dibujo final. Me gusta mucho hacer este tipo de dibujos chiquitos como miniaturas para no quedarme siempre con la primera idea de algún dibujo que tenga o algo por el estilo. Aparte de que también me ayuda mucho a calentar antes de dibujar, lo cual se los recomiendo bastante, sí ayuda mucho. Decidí hacer tres dibujitos como miniatura. Sinceramente con este dibujo estuve muy nerviosa, no sabía cómo empezarlo. De estas tres miniaturas me gustó la 1 y la 2 y usaré la primera porque fue la que más me gustó. Primero empecé con el boceto ubicando dónde iría la cabeza, siguiendo el orden de ojos, nariz y boca. Batallé bastante con lo que fue el rostro de este dibujo porque simplemente no se me daba al principio, porque lo que más me costaba trabajo era generar una expresión en los ojos, no sé cómo explicarlo. Después del rostro hice el cabello y los accesorios que tenía en la cabeza. De hecho, también aparte del rostro lo que se me dificultó fueron los mechones de cabello, no quería que se vieran tan tiesos, quería que fuera un poquito más fluido, más realista. Si tú también tienes o has llegado a tener este problema, yo te recomendaría que hicieras la cosa y que dejes fluir la mano, que fue lo que estuve haciendo para mayor parte de este dibujo. Simplemente me dejaba llevar y cuando tenía ahí el portavina soltaba la mano y el mechón se haría conforme a yo soltara la mano. No sé si me estoy dando a entender a qué me refiero. Después quise agregarle un poquito más de mechoncitos y quise agregarle cuatro pececitos, creo, para que se vea más bonito porque este personaje suele tener muchos peces, asimilitud con el agua y cosas así. Y ya una vez teniendo listo el boceto, empezaría a pintarlo. Para este dibujito estaré usando acrílico, acuarelas y colores de madera, que es una técnica que estoy usando muy seguidamente. Primero empiezo borrando levemente el boceto para que no se mezcle con la pintura. Después empiezo pintando con acuarela, ubicando dónde irán las sombras y ya también poco a poco voy agregando colores de madera para guiarme un poquito en cómo iría la tonalidad de piel. Para las sombras opté por usar colores fríos que fueran de morado azul y ya después poco a poco fui agregando rosita para agregarle un poquito más de contraste a la piel y no se viera tan pálida. Ya también empecé a pintar el cabello, para este utilicé acrílico que era un rosita muy pálido, solo que la cámara no se logra notar del todo. Y cada vez fui pintando de poquito a más. Dejé partes sin pintar para que se fuera el brillo del cabello. Quise ir de poquito a más porque el acrílico que estaba usando ya estaba diluido en aceite, entonces no es tan fácil borrar cuando uno tiene un error. Y por lo general siempre opto por ir de poquito a más, así es un poco más fácil notar cuando tengo un error o arreglar algo en el tiempo correcto. Yo sé que se ve como que medio curioso el dibujo pero con bien el proceso va quedando muy bien. Y como les dije al inicio el personaje es de Genshin Impact, se llama Kokomi y tiene un pelo dividido en rosa y las partes de abajo es como un morado azul más o menos. Así que para la parte del cabellito de arriba que vendría siendo lo rosa utilicé acrílico y para los mechones morados con azul utilicé acuarelas y colores de madera. También con un color morado fui delineando las pestañas lo cual fue sumamente satisfactorio hacerlo con un color y no con una pluma o un plumón. Poco a poco fui delineando otras partecitas, aparte de los ojos hice nariz, cejas y boca y otras cositas alrededor del rostro. Quise irle poco a poco agregando un poquito más de color a la piel porque la sentía muy pálida sin vida. También fui delineando levemente lo que sería el cabello en la parte de abajo y inicié pintando los mechones de abajo. Quise empezar primero con lo que sería la acuarela que es lo morado medio azul y después con el acrílico que sería la parte de rosa porque se mezclaba muy bonito, parte de que es mejor porque al poner los colores de madera arriba de se hace una mezcla más bonita y sobre todo combinándolo con blanco. No sé qué tanto sea de su agrado este tipo de vídeos donde les explico más detalladamente mi proceso de dibujo, les juro que trato de explicarlo lo mayormente posible. Pero bueno, ya también empecé a pintar lo que serían los accesorios que tiene en la cabeza que son como alitas se pudiese decir. También agrega un poquito más de detalle a los mechones de abajo para que se parecieran a los de arriba y todo el dibujo contrastar en sí. Y bueno, pequeño tip o consejo que les puedo dar ahorita es que cuando pinten no utilicen line art y menos con pluma negra o algo por el estilo. Creo que siempre es mejor ir pintando por capas, yo de preferencia prefiero colores, creo que tienen mejor pigmentación y se mezclan mejor. Ya también empecé a pintar los mechones de al lado. Apliqué la misma fórmula o técnica, fui pintando con acrílico y dejando partes sin pintar para que se fueran los brillos. Casi que todo el procedimiento de este dibujo, su mayor parte fue pintar cabello, fue muy tardado. Aún así disfruté bastante de poder dibujar todo este cabello con acrílico, o sea pintura. No pudo haber mejor manera para poder practicar un poquito el cómo pintar cabello y espero futuro poderles traer un tutorial de él. Y bueno, para este proceso lo que hice fue simplemente pasar con acrílico y yendo de poquito más y sobre todo soltando un poquito la mano al usar el pincel para que quede un poco más detallado que sean mechones y se vea un poquito más natural. Y ya también después con acuarela fui pintando los mechones de abajo. Después con acuarela empecé a pintar los pececitos, los cuales tienen como apariencia de diamante más o menos. Para ello junté morado, azul y rosa. Para el cabello, para que no quedara tan espeso, con un color blanco traté de difuminar un poquito más y ya con el pincel quise agregar tantitos más mechones para que el cabello se viera más fluido y en movimiento. Y después ya con colores de madera quise darle un poquito más de volumen al cabello, haciendo mechones un poquito más gruesos, más delgados. Y sobre todo detallando o dividiendo un poquito más las secciones del cabello para que se pueda definir mejor. Ya también después empecé con la demás parte restante del cuerpo. Para esto repetí el mismo procedimiento que en la cara. También quise ir pintando la demás parte restante del cabello. Para esta partecita del cabello repetí el mismo procedimiento que con los demás mechones más adelante irán viendo. Fui pintando poco a poco con acrílico y ya después con colores de madera fui dando un poquito más de textura y volumen. Y ya después con colores de madera coloré la demás parte restante del cuerpo. Di unos pequeños detallitos con acuarela y ahora pintaría lo que es la ropa y quise empezar primero con el moñito que fue de una de mis partes favoritas aparte del cabello. Como estaba pintando con acuarela quise irme de poquito en poquito agregando capa por capa para no cometer ningún error. Al principio no daba con el color del moño, pensé que era morado pero no es como un azul medio morado. Así que ya después para obtener más color agregue acrílico y colores de madera. Tuve que estar haciendo muchas mezclas de colores con tal de obtener el color original del moño. Ya cuando terminé de pintar el moñito di unos pequeños toques al collar, pinté los ojos y di unos pequeños retoques y agregué unos detallitos como lo que son sombras y luces. Para este dibujito quise agregarle una mano abajo a la izquierda así que lo boceté rápidamente y empecé a pintarlo. Para la piel solo utilicé colores de madera y acuarelas y todos estos colores en tonalidades frías. También fui pintando los pecesitos. Hice lo posible por darles un toque de diamante o algo similar, solo que la cámara no lo detectó. También empecé pintando la demás partecita de la ropa y la acomodé la mano porque resultó que tenía un guentecito. También boceté rápidamente la demás partecita restante del cuerpo y de la ropa. Para las telitas de abajo que cuelgan vi que era como un morado muy pálido. Así que lo único que hice es que pasé una capa delgada con acuarela y ya después con puntillas y unos retoques y estaría listo. También para la otra partecita de la tela repetí el mismo procedimiento. Y para serles sincera no tenía planeado hacer este dibujo de semi cuerpo completo pero estaba quedando tan bonito que dije no, tengo que terminarlo y tengo que hacerlo de cuerpo completo. Y bueno si te gustaría más dibujitos de personajes del Genshin Impact puedes decírmelo aquí en los comentarios si te gustaría ver algún personaje de tu agrado o no sé. Volviendo con el dibujo ya empecé a pintar la parte de la ropa que era del otro lado. El color de la ropa de este personaje era como un negro junto con azul y morado pero muy oscuro. Así que eso mismo hice con acuarela y acrílico junté todos esos colores y los implementé en el dibujo. Ella simplemente para dar unos retoques al dibujo pasé con plumones y colores de madera nuevamente a lo que fue el moño y la ropa. También retoqué un poco el cabello y bocetí la demás parte restante que me faltaba del cuerpo. Quise dibujar este personaje Genshin Impact porque me encanta bastante. Aparte de que tiene un diseño bastante bonito. Tomando en cuenta la paleta de colores del personaje porque me encanta su cabello, la ropa como el moñito y la parte de abajo. Todo el personaje me gusta en conjunto pero yo quise dibujar. Continuando con el dibujo apliqué una capa de acrílico morado y ya después me era mucho más fácil pasar con colores de madera para agregarle la tonalidad del color y no cometer el error que había hecho al inicio que me la llevé en pura acuarela. Era muy tardado. También delineé con un color morado la parte de abajo que era de las mangas. Estas serían también de un color morado muy clarito. Y también delineé la parte de abajo para empezar a pintar todo. Y bueno también mientras dibujaba ropa se me ocurrió la idea de próximamente hacerles un tutorial sobre cómo dibujar ropa desde cero. Así que si te gusta la idea o tienes más sugerencias puedes decírmelo aquí en los comentarios. Te estaré leyendo. Volviendo con el dibujo ya iba a empezar a pintar la parte de abajo. Para la parte de abajo solo utilicé colores de madera y acuarela. Ahí no necesité de usar acrílico. Esta parte estuvo mucho más sencilla porque no tuve que meter tanto color. Simplemente fue morado clarito y se usa semejantes y estaría listo. Y de igual manera coloreé lo que vendría siendo la piel con tonos fríos y al mismo tiempo cálidos. Y ya una vez que agregué el color de la piel pasó con un color blanco para que solita las cosas se difuminen que se los recomiendo bastante. También le acomodé unos detallitos que iban en la ropa que iban de color morado pastel. También le agregué el moñito que tiene en la vestimenta y por último quise dibujarle una mano porque me faltó hacerlo. Me gustó muchísimo poder haber dibujado este personaje y espero más a futuro poder dibujar más personajes del Genshin Impact. En fin, así es como quedó el dibujito. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si te gustó este video te invito a que te suscribas, des like y dejes un comentario bonito. Así es como pueden apoyarme y motivarme a seguir creando contenido bonito. Y bueno, eso es todo por hoy. Los quiero mucho. Bye!